Bien amigos, continuamos, estamos con el doctor Armando Tauro. Armando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Ricardo, ¿cómo estás? Tú comentaste en internos algunos indicadores de la economía nacional que están movidos a raíz de la situación política que estamos viviendo en el Perú en este momento postelectoral. ¿Cuáles son? Lamentablemente, tú sabes, estamos reunidos continuamente con empresarios y con empresas y con nuevos proyectos y hoy, esta mañana, no voy a dar los nombres por ética, dos nuevos proyectos de inversión en el país que se paralizan a raíz de las últimas elecciones hasta nuevo aviso, hasta que suceda lo que tenga que suceder en junio. Yo creo que son indicadores negativos para en este momento en el país, la bolsa ha caído, el dólar está subiendo poco a poco y son esos indicadores de pánicos que no son para nada positivos en un país que venía evolucionando económicamente como viene evolucionando. Yo creo que es un error que el país se paralice, creo que es un error ponerse en pánico. Más allá del candidato que venga elegido en junio, yo creo que un antipolítico, un antisistema no se puede dar en este país. ¿Por qué? Porque es un país democrático, porque es un país que tiene otras ideologías y yo creo que más allá de quién venga elegido, y lo repito nuevamente, se tiene que adaptar a las necesidades que está teniendo el Perú y que tiene el Perú. Ahora, eso digamos a nivel de grandes inversionistas, ahora a nivel de pequeños inversionistas me imagino que debe haber también una preocupación grande, vamos a decir, una persona que tiene una o dos propiedades y que vive del alquiler de las mismas, de repente puede sentirse preocupada porque dice, caramba, de repente me van a modificar o la ley de alquileres o más adelante no voy a tener los mismos beneficios, qué sé yo. Todo. O sea, hay digamos una incertidumbre. Yo creo que hay una incertidumbre y un pánico generalizado, inclusive vos fíjate que Ollantumala presentó un plan de gobierno y ahora está presentando otro porque necesita un poco revertir esa situación porque sabe que si él no adapta el plan de gobierno a las necesidades que tiene el país, sin duda no va a poder tener su objetivo final que es ser presidente de los peruanos. Lo único que creo que y que tiene que suceder que si él cambie un plan de gobierno que no sea solamente para poder tener votos, sino que sea un plan de gobierno que sí beneficie y que siga manteniendo el sistema de crecimiento económico que viene sosteniendo el país. De acuerdo. Bueno, Armando, cambiando ya un poco de tema. Yo he estado el día de hoy, he llegado casi con las gustas al programa porque he estado en Casma, en el norte de Lima, a 400 kilómetros de Lima, 400 kilómetros de Lima, amigos, donde hemos hecho un reportaje de un impresionante criadero de conchas de abanico a gran escala, 700 hectáreas en el océano que se exportan a Europa con unas tecnologías de última generación. Y lo interesante es que alrededor de esta gran empresa, que además tiene una planta procesadora, ya están empezando a aparecer actividades a nivel de pymes. Por ejemplo, gremios de pescadores artesanales llamados concheros, eso lo vamos a ver seguramente la próxima semana porque vamos a pasar un reportaje de ello, ya están formando pequeñas empresas y están haciendo a su manera y semi-artesanalmente también lo que hacen las grandes empresas. Se está generando empleo, en fin. Qué interesante. Y gracias a la asociatividad de los mismos, fundamentalmente. Eso es lo importante. Yo creo que tenemos que ir hacia ese camino, tenemos que direccionar todos nuestros esfuerzos hacia crear una mentalidad de las pequeñas y medianas empresas, hacia una asociatividad que puedan reunir un mismo género y aumentar las diferentes capacidades, tanto técnicas como recursos humanos, como conocimiento. Una vez que podamos lograr eso, nosotros vamos a poder entrar en un sistema productivo que nos permita ser competitivo. Y eso creo que es el camino de lo que empezamos a hacer, ya para hacer recordar a la blanca ciudad de Arequipa, como dicen, como la menciona siempre acá, estimado Ricardo, en la blanca ciudad de Arequipa, el día 25 a las 5 de la tarde vamos a estar exponiendo por primera vez en la Universidad de Alas Peruanas y vamos a tocar un tema que es supply chain management, que es una herramienta de mejoras a nivel de la cadena de abastecimiento. Lógicamente que van a estar los alumnos de la universidad, pero está invitado todo aquel público que quiera asistir a esta primera charla para ver cómo vamos introduciendo diferentes herramientas para el mejoramiento de la tecnología. Y el 29 en la Universidad San Agustín. Y el 29 en la Universidad San Agustín. Después vamos a pasar a Cusco, a Tacna, y así vamos a irnos al norte, Trujillo, Piura, y la idea es recorrer todo el país. Pero bueno, lo importante es decir que tenemos que entender que no nos vamos a quedar parados, vamos a ir a la conformación de estas incubadoras de empresas, vamos a trabajar con las pequeñas y medianas empresas, vamos a conformar y a formar empresas, digamos, proveedores de proveedores con las diferentes características y las diferentes especialidades. La idea es poder ayornar y asociar empresas de diferentes rubros, aquellas que se dedican a la minería, aquellas que se dedican a las agroindustrias, aquellas que se dedican al calzado, aquellas que se dedican a la metal mecánica, a los artesanos. La idea es conformar estos pequeños grupos a través de los gremios, a través de Apelimas, a través de Sipimes, a través de diferentes gremios que nos permitan poder transferir conocimiento para que ellos se vayan fortaleciendo y no solamente puedan ser competitivos en un mercado local, sino por qué no comenzar a internacionalizar y comenzar a introducirlos hacia el up-sourcing para diferentes países, países del norte, países de Europa, ver cómo somos articuladores o intermediarios para que entren en un sistema financiero, ver qué posibilidad de ayuda le vamos a dar y ver cómo vamos a crecer con ellos para que sí, una vez por todas, comiencen en esta rueda, en este giro productivo y de crecimiento económico. Bueno, dicho sea de paso, hemos recibido también la invitación de la Municipalidad Distrital de Cayahuanca, que es un distrito que está en la provincia de Guaruchirí, en Lima, en donde nos ven en Perú TV, donde tienen una producción extraordinaria de chirimoyas, cerca de 450 hectáreas de chirimoyas de primera cualidad, y vamos a visitarlos a ellos. No pudimos estar el día martes. El día martes, y vamos a ver también el potencial. Tengo que decir, porque no podía visitarlos, yo tengo la visita de mi hija esta semana acá en Perú, a la cual me dediqué a ella toda la semana, y el martes cumplió 15 años. Bueno, te felicitamos, es un padre orgulloso, además la conocemos a tu hija y bueno, es muy linda, muy linda, y felicitaciones a Armando por tener una hija tan... Tan linda, decís vos. Sí, claro que sí. Bueno. Bueno, así es, hay que decir la verdad, las cosas como son. Bueno, Armando, entonces tenemos el compromiso en Arequipa, después en Cusco, en Tacna, vamos a estar en Cayahuanca, tú eres un hombre que ha tenido mucha experiencia en empresas agroindustriales en Centroamérica, en Paraguay, de manera que la visita que vamos a hacer a Cayahuanca, seguramente que las observaciones y alcances que des van a ser muy importantes. Sí, aparte tengo que decirte que he recibido, bueno, la semana pasada hemos estado en la conferencia invitado por Lloyd Register, y había una serie de empresas de diferentes rubros, tanto en la parte de ingenios azucareros, como en la parte informática, como en la parte gubernamental, municipal, y he recibido ya varias invitaciones, de la cual vamos a viajar en muy corto tiempo a Trujillo a visitar los ingenios azucareros para ver cómo trabajamos o hacemos o recomendamos algún tipo de reingeniería, para esto de la cual creo que tengo bastante conocimiento en este tema, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, Armando. Bueno, amigos, vamos a ir ya a unos cortes comerciales y vamos a regresar en breves minutos con la despedida del programa. Diego, Armando, continuamos hablando de Pymes, entonces tenemos planeado viajar a Arequipa, tenemos el 25 el evento en la Universidad Alas Peruanas, el 29 en la Universidad San Agustín de Arequipa. Después tenemos Cusco, Tacna, Piura, Trujillo. La visita a Cayahuanca, la visita al ingenio azucarero en Trujillo y a otro ingenio azucarero en el norte de Lima. Sí. Trujillo vamos a, cuando expongamos, vamos a exponer en tres industrias importantes, una la agroindustria y otra la industria del calzado y después también vamos a exponer para la parte metalmecánica, metalurgia y minera, ¿no? Digamos, esas son las áreas que vamos a tocar y que tenemos que desarrollar. Lo que tenemos que entender y lo que es importante para los microemprendimientos es que tenemos que conformar a estos microemprendimientos a empresas, a empresas y a empresarios de pequeñas empresas para que se puedan agrupar a un sistema productivo y comiencen a ser proveedores de estas empresas. Cómo las clasificamos, cómo las calificamos y cómo las emancipamos. Y eso lo tenemos que hacer de una manera paulatina, transfiriendo los conocimientos e ir de alguna manera dándoles las herramientas necesarias para que ellos comiencen a ser productivos y eficientes. Lo dije más de una vez y lo digo siempre en las conferencias. Las eficiencias, las empresas no venden eficiencia. La eficiencia es un componente del comportamiento productivo de la empresa. Las empresas de todos los tamaños, para que puedan subsistir y mantenerse en el sistema, tienen que ser rentables. Y para ser rentables, Ricardo, sí o sí tenemos que comenzar a introducir herramientas de las últimas décadas para que puedan ser competitivos y puedan poder obtener esa eficiencia que necesitan esta para poder adquirir esta rentabilidad. Y las herramientas que yo estoy hablando en este momento o que vamos a proponer de darle esa transferencia de conocimiento son herramientas que se vienen utilizando en los años 40. No son herramientas nuevas. Solamente que no sean de alguna manera desarrolladas en estos países y no se conocen, pero son herramientas que se vienen usando desde los años 40. Así que lo que sí vamos a hacer es que vamos a encaminar las empresas, a separarlas por rubros, a juntarlas y a darles todos los conocimientos y transferir todos los conocimientos que ellas necesiten desde una emancipación productiva, desde el conocimiento de la utilización de la herramienta, de la cadena de abastecimiento, de una certificación, si hace falta y posible para que se introduzca a diferentes industrias que necesiten de estas empresas certificadas, no como un diploma, sino como una herramienta de mejora continua. De acuerdo. Yo quiero terminar diciendo también que tú siempre mencionas que no hay empresas medianas ni grandes ni chicas, hay simplemente empresas. Empresas. Otro tema que también me gusta recordar. Empresas y empresarios. Empresas y empresarios. Y que lo dijiste, es que hay que también modificar muchos aspectos del marco jurídico que tenemos en el Perú para facilitar la asociatividad. Sin duda. Sin duda hay que el marco jurídico tiene que cambiar. Tenemos que crear de alguna manera que estas empresas puedan introducirse en un sistema financiero. Hoy es imposible. Y recordarles además que estamos trabajando también la formación de un observatorio de las pymes con el apoyo y la coordinación del Colegio de Ingenieros del Perú. del Colegio de Ingenieros del Perú. Es una tarea pendiente. Y con AP Lima estoy ya diseñando lo que es la incubadora de empresas que lo vamos a hacer a través de todas las municipalidades de todo el país para que podamos conformar esta incubación de empresas. Excelente, Armando. Muchas gracias. Ojalá que podamos contribuir con un granito de arena al desarrollo del país y que quienes sostentan el poder puedan utilizar estas herramientas que tú también explicas y divulgas. Ojalá que sí. Y bueno, la intención es estar. Necesitamos la ayuda de cada uno de ellos. Para que podamos, este trabajo no lo podemos hacer solo. Este trabajo lo tenemos que hacer en conjunto. Primero, con los actores partícipes, que son ellos, los pequeños y medianas empresas, con los gremios, con las entidades financieras y sobre todo con la ayuda del Estado. Ok, Armando. Muchísimas gracias. Amigos, yo quiero recordarles que el día de mañana estará con nosotros Omar Chejade, que es uno de los voceros de Ollanta Humala. Y la próxima semana ha ofrecido su participación la señora Luz Salgado, una de las principales voceras y representantes de Keiko Fujimori y posiblemente también el señor Rafael Rey y otros voceros de ambas agrupaciones. Vamos a unos cortes comerciales. Y hoy ya estamos terminando el programa. Mil disculpas. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa, Henry Zúñiga y Mariana Caneo. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.